Otro día más, coño. Bueno, de todo un poco. ¡Puedo! Cuando quieras, echa un vistazo. ¿Qué? ¡No! Bueno. Eh... Le he comprado algo jodidamente caro sin querer. ¡No! 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 ¿Verdad? Te ofreceré los mejores... Bueno, de todo un poco... ¿De verdad? Ahora no. No te ofreceré el disparo. ¿No? ¿De verdad?? Bueno, si tú tú eres fácil... No... A ver... No te ofreceré tusманos... Ok... Por favor, te ofrecerás al final... Bueno... Para entrar un final... Ahora mismo... Por favor... Si, o sea, estos montajes... Te ofrecen... Te ofrecen las piedras... Y yo no sé... ¡Me! ¡Vuelve! Muy en mi... en mi salsa, ¿sabes? Para... para que nos entendamos. Cuanto quieras. A tal punto de que ayer eché de menos... Y esa clase de cosas. Eché de menos Skyrim. Para que te hagas la idea. Que Skyrim me gusta, ¿vale? Pero... Pero en el sentido de... De... De estar... Con la necesidad esta de decir... Tío, con... Con lo bien que estaba yo... Con mi... Con mi... Imperial vampírico... Un video de mi... De la plana... No puede ser que... De la plana... No puede ser que... No puede ser como un toque... No puede ser... No puede ser como un toque. No puede ser como un toque. Pero, a punto de que nos estábamos... No puede ser como un toque. Recuerda, te ofreceré los mejores Vale, vale, vale Pues le vamos a dar Otro trade Vamos a despejar un poco la mente Y lo vamos a hacer con la mentalidad de Lo que pasó, pasó Y a tomar por culo O sea, no me voy a calentar mucho la cabeza con el tema Entonces, en plan, si falla algo, se reinicia y ya está Sí, pero ya, o sea, ya me conoces Mi problema es que Como me gusta Que todo salga Como tiene que salir ¿Sabes? A la mínima que Que algo se Corrompe Como ¡Pues tío! O sea, porque Al final es Como Como siempre Yo que sé Si fuese mi primer intento ¿Vale? Que esto es lo que le he dicho a un montón de gente siempre Si fuese la primera vez que juego algo ¿Vale? Por ejemplo Esto me está pasando mucho con Skyrim A lo mejor A mí en la partida Me ha pasado algo que no debería pasar No lo sé ¿Cuánto quieres? No lo sé Porque la Porque la última partida Que tuve De Skyrim La Special Edition No existía Para que te hagas la idea Pero como La saga Assassin's Creed Me la he jugado 80.000 veces entera Y nunca De las cuales 4 veces O 3 veces Tú has estado presente Y tú mismo has visto que Que nunca nos había pasado nada Hay quien dice que son basura Para mí Son tesoros Por eso normalmente Es por lo que siempre Salto en plan Tío ¿Cómo ¿Cómo es posible? Que supuestamente La mejor plataforma Para jugarlo Bueno Para jugar Mejor dicho Según tanta gente Sea la peor En la que me lo estoy pasando Porque No sé Es que no lo No lo veo Normal Pero No lo veo normal Pero Pero lo veo Tan normalizado Que 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 Fuera coñas O sea Me enfada de verdad Fácil Recuerda Una Play 5 Tiene un procesador Una gráfica Una RAM Una Xbox Tiene Un procesador Una gráfica Una RAM Y un PC Puede tener 2 4 8 6 32 64 128 Gigas de RAM Puede tener Una 1080 Bueno Una Una Vamos a contar a partir de la Tiene la 2050 2060 2070 2080 2090 3050 3060 Todo rebajado 3080 3090 4050 4050 4050 4050 4050 Que si la 6600 no sé qué, la 7999.757. Luego que si Intel, luego que si no sé qué. Por eso, para mi gusto, PC no es la mejor plataforma para jugar. Porque las compañías tienen que hacerlo para tanta variedad que sale normalmente mal. No hay nada que buscar en otras tiendas. Hay quien dice que son basura, para mi son tesoros. Yo por eso siempre que se ha creado el debate lo he dicho. En plan, que no es culpa de los PC. ¿Eh? Culpa de... De que realmente... O sea, hacerlo como tendría que hacerse... No sale a cuentas. O sea, sales a perder en dinero. Porque si tienes que hacer que funcione... Mira, te pongo un ejemplo. El Calisto Protocol, lo que más se utiliza... ¿Vale? Las gráficas que más se utilizan en PC... Vuelve cuando quieras. Si lo que quieres es vender, yo te compraría hasta un pariente. El TxRTX... Vale. El Calisto Protocol, todo el mundo se quejaba de... Waaa, ha salido rotísimo... Ha salido no sé qué... Ha salido... No sé cuál. ¿Sabes por qué nosotros no tuvimos ningún problema de rendimiento cuando jugamos a ese juego? ¿Sabes por qué? ¿Por qué AMD? Es una broma. Todo está a la vez. Echa un vistazo. Sí, sí, sí. Luego está PIDI 2, que no puedo jugarlo directamente. O sea, no es que esté roto. Es que no puedo jugarlo. Porque bueno, a ver, si... Si estuviese roto de... ¿Sale? ¿Es de bug? Pero no, 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 no. Es que no se puede jugar. Es que directamente no se puede jugar. Hola, Martín. Bueno, de todo. Vuelve cuando quieras. Lidia, sígueme. Bueno, este año sale supuestamente... Eh, PIDI 3, ¿no? ¿Este año o a mediados del año que viene? Quiero probarlo, tío. O sea, me gustaría poder probarlo. Para saber si me va a salir bien. Porque es que tengo ganas, tío, de jugar PIDI. ¿Qué habilidades tienes? Bueno. Si te refieres a que me estoy maxeando a muerte... Arma... Armadura pesada... Restauraciones... También me he hecho un poco de conjugaciones... También me he tirado por alquimia... También estoy haciendo alocuencias... También quiero un poquito de robo simplemente por esto... ¡Ah! Esto. Esto es cura rápida. Ya está. Ahora no tengo nada porque lo he vendido. Vale, esto es lo más caro que tengo ahora mismo. Vale, esto es lo más caro que tengo ahora mismo. Tío. Tío. Esto... Esto se lo... Se... Lo estábamos hablando el otro día. Esto lo estábamos hablando el otro día, tío. Justo, eh... Estelian. Porque me... Me preguntó... Sobre... Oye, ¿cómo lo tienes puesto? Y entonces... Le fui a explicar... Y me viene muy bien que estés aquí. Al día, Estel... ¿Cuántos anuncios si... Ahora que no estás suscrito... ¿Cuántos anuncios te comes al día? ¿Hay gente que se come... Cada hora... ¿30 segundos? Cada... Cada paro. Claro, por eso digo... En plan, cada uno tiene lo suyo. O sea, tú... Ya me gustaría. ¿Tú sabes cuánto se gana por anuncios? 100 euros. Pff, ya me gustaría. Vamos a... ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un euro? Vamos, me pongo aquí a poner los anuncios A casco porro Si fuese un pavo Los anuncios 10 céntimos Buen chiste Mira, más o menos lo tengo calculado, ¿vale? De cuando... Más o menos lo tengo calculado de su momento Por cada 10 anuncios Que os comáis cada uno Aproximadamente, depende del país que sean Es un céntimo Aproximadamente